Welcome to the fiesta Morena ready para mover las caderas Rubia tojita las nenas Para canela Traigo el ritmo latino Te salgo la pina A todas las mujeres en esta fiesta Pongan las piernas derechas delante Pongan las piernas izquierdas tambien De la gente solo diva gente mensuale A un mejor camino De las mujeres que todas vengo a dar Tema la pina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!